¡Ey! Muy buenas a todos chicos, vamos a continuar con Lara Croft en Rise of the Tomb Raider Y como estáis viendo, bueno pues tengo primero el arco nuevo, lo estáis viendo, ya es un poco más poder, ¿no? Ya hemos quitado el del cacho madera, el que era una madera simplemente Y este parece que es mejor, que hace más daño y tal historia Y bueno, como os decía, pues estábamos ya en el poblado este de JQ, de la tribu esta Y tenemos que ayudar a defenderlo Vamos a empezar aquí a ayudar a la población, porque viene la trinidad y se va a preparar la de Dios Vale, las gallinas, es verdad, las gallinas, uno de los desafíos era algo con las gallinas No sé si las tenías que tirar al aire o algo así, no me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero en este poblado hay mucho que hacer, bueno, en este poblado, en esta zona Usaron la mayor parte de la madera para reparar las torres de vigilancia, tendremos que apañarnos con lo que tenemos Pues si ellos necesitan puntas de flecha para la batalla, yo necesito más leña Ya he cortado de sobra, además no sé cuánto tiempo te quedará para forjar Mmm, sería más rápido puntas rectas que las triangulares, deberíamos centrarnos en esas El soplete está en las últimas, creo que puedo cortar cuatro o quizás cinco planchas más para las barricadas Después habrá que ir a por más Eso va a ser un problema Me traje los últimos cilindros desde la prisión soviética hace algunos veranos Cuando se acaben, volverás a usar martillo y cincel Tiene que haber más Los sovióticos lo dejaron todo ahí Nos pasamos dos días enteros peinando los edificios Es el último combustible que queda No te preocupes, te gustará el cincel Nunca se queda sin combustible Vale, después de esta conversación aquí estos dos Que casi no tienen arpas y no sé qué Pues nada, vamos a continuar A ver, que por aquí había muchas cosas para ir cogiendo Y muchas cosas que hacer, como os decía Pero es que me quiero centrar en la historia, eh Porque como me tengo que centrar en hacer todas las misiones que hay por estas horas Nos podemos pasar aquí la vida y media, eh Os lo digo Mirad, hay cosas para recoger Aquí hay un monolito A ver si lo puedo leer, eh Esto sí tiene sentido Sí Si sigo estas indicaciones Vale Es que hay muchos alijos, hay mucha historia, eh Porque veréis, os voy a poner el mapa Esperaros que voy a coger esto No me hace falta No sé quién está hablando Ah, este Que veréis el mapa de esta zona Miradlo, es súper grande, eh Hay muchísimas cosas que hacer por aquí De verdad os lo digo Que es que hay que cruzar y todo Madre mía, es que esta zona es bastante grande Yo creo que es Hay dos zonas grandes Pues una de ellas es el valle geotérmico este, eh O sea que mirar todo lo que hay para cazar y de todo Guau, guau, guau Verás, verás, verás Verás lo que voy a tardar aquí ¿Puedo hablar con este? No tengo tiempo para hablar Pues no Qué borde Aquí no hay nada Qué borde el tío No tengo tiempo para hablar Por aquí me voy a ir al mando Es que había un alijo por aquí No sé dónde está exactamente A ver Está aquí el alijo Está aquí A ver que lo vea Ya que estoy Aquí Digo, ¿de dónde la hice esta? Digo, sé que está por aquí Venga, que nos dan experiencia A ver Por aquí si había cosas, ¿no? Aquí dentro de la casa Ah Si quieres echar una mano Ve a la parte baja del pueblo Vale, pues tenemos que ir a la parte baja Aquí hay otro diario Otro invierno difícil para mi gente Vale, el de Jacob Ve leerlo Porque revela cositas interesantes Venga, vamos a seguir Por aquí Ah, mirad Otro de los desafíos A ver si se quita lo de esto Otro de los desafíos es esto Dar a las dianas estas, ¿vale? Pero Yo como que voy a pasar Porque ya lo hice en su momento A ver qué más había por aquí Yo os voy diciendo cositas Que me voy acordando Por si lo queréis completar Que sé que hay gente Que lo está jugando ahora Por primera vez Y bueno Los desafíos no te lo dicen nunca No tienes que intentar averiguar Vale Tenemos aquí cofre Tenemos aquí un mapa Para actualizarlo He cabalgado con una hueste mongol Durante un año Ah, no Es un esto La Trinidad mandó un enviado A la horda mongola Que le dirigió la búsqueda De la ciudad perdida Vale, la Trinidad antigua O sea, los antiguos Los antiguos miembros De la Trinidad Mira, componente de su fusil Genial A ver Que por aquí tenía que ayudar Esperad un momento Es que por ahí ya abajo A ver Dice Hola Pues hola Abajo A ver Vamos a ayudar Que yo creo que había una misión Que tenemos que hacer obligatoriamente Que era aquí Ah, esto también es otro desafío Que tenemos que cortar los conejos Esos que están ahí Que tenemos que estar ahí colgando Mira, ya nos han llamado A ver que nos piden Que si necesitan a nuestra ayuda He venido a ayudar ¿Qué puedo hacer? Estamos intentando fortificar Todas las torres que podamos La mayoría quedaron muy dañadas Por las inundaciones del año pasado Tenemos las reparaciones bajo control Pero necesitamos suministros adicionales De los alrededores Si pudiésemos reparar estas torres Tendríamos una ventaja Sobre los invasores Y podríamos alcanzar Los niveles superiores De las atalayas en ruinas Vale Hombre, of course Veré que puedo contar Recoge ramas de madera dura Y pieles de ciervos O sea, me tengo que ir a cazar Porque en esta zona de abajo Mira, las maderas ya las tengo Y las pieles de ciervos Me quedan tres, vale Eh, en esta zona de aquí abajo Hay mogollón de ciervos Yo creo que es la zona Donde más hay Pues si os interesa también No sé si tenía que dejar Para aquí la madera O algo así Pero ya la he dado Yo creo, ¿no? A ver, es que hay varias zonas Que voy a tirar primero En vez de la de abajo Voy a tirar por aquí, ¿vale? Es que por aquí también Hay otra zona Que llegamos A un edificio importante Pero que ahora No me voy a meter con él Porque no me voy a meter con él Todavía que si no Hacéis de la historia Esto, mirad Lo de cortar Otro desafío Los tenéis que ir buscando, ¿eh? O sea que Yo os voy diciendo Los que voy encontrando Lo voy haciendo Superviviente del valle Vale, ¿qué más hay por aquí? A ver, aquí hay una torre O algo así Si mirad Por ahí hay una torre Y aquí quiero recordar Que había un oso Si no recuerdo mal Aquí había un oso A ver, no sé si va a llegar ¿Vas a llegar, tía? Sí, vale Tenemos una tumba también Te estoy buscando Por aquí había madera también Pero como no necesito Aquí está la tumba, ¿eh? En esta cueva ¿Vale? Mirad las campanas Pero Yo creo que aquí había oso No recuerdo mal Aquí había un oso O sea que Voy a preparar Miradlo Vale, ya nos hemos cargado Es que con las de veneno Se mata súper fácil El oso, ¿eh? Vale Vamos a cogerle la piel Que nos va a venir súper bien ¿Veis? ¿Veis como yo me acordaba Que había un oso por esta zona? Si es que los osos Nunca se me olvidan Vale Ahí está Es que vengo sobre todo A la cueva No voy a hacer la tumba, ¿eh? Que lo sepáis No sé si hacer Como os dije Algún vídeo extra Para las tumbas Pero no lo sé Vamos a fabricar esto Y cogemos Cogemos aquí Mirad Es que aquí hay pieles de ciervo También te van a venir bien Aquí está la tumba, ¿vale? La tenéis que abrir Y os metéis dentro Y ala A buscar tesoritos, ¿vale? Bueno, esperad Os la voy a hacer Porque me daban habilidades, ¿no? Esto no me hace falta tampoco Venga, vamos a hacer la tumba Hoy voy a avanzar poco en la historia Voy a hacer Todas las cositas opcionales de aquí Para enfrentarnos luego después Más tarde, ¿vale? O sea que hoy me voy a dedicar a A hacer cositas por aquí Venga Ah, no Mirad, no puedo Me falta equipo Es verdad Para pasar por debajo Que era muy largo Vale, pues no puedo hacer esta tumba todavía No puedo hacerla Pues nada Nos olvidamos de la tumba Es verdad Es que hay sitios Que no puedes acceder Porque te hace falta equipo Y en este caso Es uno de ellos Así que nada Bueno, pues hemos matado al oso Así no nos vuelve a atacar Por aquí Entonces Como no tengo nada más que hacer Me voy a ir a otra zona ¿Qué voy a tirar? Voy a tirar por lo de arriba Primero Es que como ya Ah, mirad Ahí hay un monolito Creo Es que como ya os digo Es una zona muy grande Hay mucho que explorar Entonces En este vídeo Me voy a dedicar A enseñarosla ¿Vale? Complicado Vale Hemos aprendido ahí Griego Epa Esperaros Tengo que subir por otro lado Es que por ahí podía subir No me acuerdo Como era esto Tenía que subir por aquí A ver Ahí está Voy a la torre Y con esto Lo que tenemos que hacer Ah, mirar otro diario La de la superviviente Esta que hay unos cuantos Por aquí Que le enseña a la tribu Y no sé qué historia Tengo que hacer Mira, he alcanzado Nivel 4 De griego ya Tengo que subirme rápido Ahí está Y luego ya llego ahí O creo que llego ahí Lo que pasa es que No puedo todavía Me falta también equipo Chicos No puedo No puedo No tengo el equipo todavía Más tarde Con el piolet Le podemos atar una cuerda Para llegar a los sitios Saltando Lo lanzas Con la cuerda Y llegas Pero todavía no puedo Me falta mucho equipo Me falta mucho equipo todavía A ver Por aquí Habría cositas también Es que es una zona Muy muy grande Por aquí nada más Incluso había una hoguera Yo creo que por aquí Vale Punto de habilidad Tenemos Ahí hay otra zona Es verdad Que aquí había como una especie De tumba O estaban haciendo un entierro O algo así Vale La zona del edificio Que os quería decir Era aquí arriba Pero como veis Todavía lo tengo tapado O sea que la historia Se va a quedar ahí en el aire Y A ver Que por aquí había cositas Fijaos donde estoy Por aquí arriba Que pasada Me encanta El diseño Como os digo Allí hay más edificios Y tal Me encanta Mirad Donde quería acceder antes Pero que no puedo Todavía Pues nada En esta zona No hay nada Yo pensé Que había más cosas Ya no me acuerdo Muy bien Pero de momento Me tengo que quedar ahí No sé si puedo saltar Uy Lara Que te caes Nada Llego a la parte De arriba Es que hay una zona Nada Nada De momento Vamos a dejar Esta zona Pues nada Vamos a bajar Vamos a ir a por los ciervos Que están en la otra zona De abajo Para que puedan Fortificar las torres Y esto Que nos resulte más fácil Y si queréis Bueno pues por aquí Podéis bajar más rápido Con atajo Venga vamos corriendo Que no me quiero entretener Por aquí ya no hay nada Ah No 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 hay nada más O si No 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 hay nada más Venga vamos a otra zona Por aquí abajo Que creo que se bajaba Por aquí Bueno por aquí Era una de las opciones Mirad ahí hay otra diana De esta Si queréis Vale Yo las que vaya viendo Ya sabéis que os la voy diciendo Ahí está Voy a haber bajado por ahí también Por la escalera Pero no Tengo que hacerlo por lo difícil Bueno lo voy a hacer Por lo difícil Porque aquí hay otra cosa Que creo que había Otra tumba Puede ser No me acuerdo ya Ah no Aquí había una zona nueva O si era una tumba Yo creo Era una tumba Esto de aquí Vale ¿Va para actualizado? Si mirad Es una tumba también Es que fijaos Todo lo que hay Madre mía Y solo estoy en ese trozo Está aquí la tumba Pero A ver A ver Porque nada más entro Hay lobos Vamos a atarlo ahí Para poder bajar ahora Pero es que aquí Entro y hay lobos Hay una cueva Con lobos Uy el tío No huyas Comparte Vale Vale Además voy a cogerles La piel Que me viene también Súper bien Ala Vamos Me queda uno Que a lo mejor Me sale por sorpresa El tío Pero no No sé si además Puedo abrir esto Sí Ya puedo abrirlo Vale A ver si esta tumba Me deja hacerla ¿Vale? Porque la otra Hemos visto que no Pero esta creo Que sí me va a dejar Claro Haciendo una luz Tía Que no veo nada Venga A ver si la encontramos Prontito Tumba de desafío Opcional Vamos corriendo Porque por aquí No hay nada Aquí hay monedas Ya Me alijo Por aquí Vale Vamos a meternos Venga Lara Que estás delgadita Tú puedes Tiene que haber algo Ahí abajo Sí Claro Eso vamos Vamos a ver De momento hay agua Mirar eh Qué pasada Ahí había Había un nido ¿No? Ahí Ah sí Mirar Está aquí abajo Digo He visto un nido Digo No sé dónde Oh Vale Lo puedo coger Perfecto Vamos a seguir por aquí Aquí hay cositas Una hebilla de oro Una hebilla de oro Decorativa pero fuerte y funcional Vale Una hebillita Para el cinturón Vale Tenemos hasta campamento Qué bien Tenemos hasta campamento A ver Mapa actualizado Mapa actualizado Ah no Es un diario También La casa de los afligidos Es que hay muchos esqueletos ¿Verdad? A ver que voy a mejorar Así se guarda además Voy a mejorar Tengo habilidades ¿No? Y las armas A ver habilidades 5 de 5 Pues a la matona Venga A ver que tengo Fuerza letal Los remates sigilos son mucho más rápidos Acaban con los amigos Ahora soy fuerza bruta Aterrizaje sigiloso Matar al esquivar Este es muy bueno El de cuando esquivas Que puedes matar ya Perfecto Y las armas Puedo mejorar Ah Vale El fusible Que puedo mejorar Vale La estabilidad Venga No tengo nada más ¿No? Nada más Venga No puedo ni fabricar Ni nada Pues venga Vamos a seguir Era por aquí ¿No? Sí La casa de los afligidos A ver ¿Cómo era esto? Que este Si era complicado Esta tumba Vamos a ver Las setas No me hacen falta Tío No me hace falta nada Está lleno Y eso que hay un montón Venga Otro tesoro Otro diario Un collar Un collar Trabajado al detalle Su factura es Está a la altura De cualquier otro Encontrado en el imperio Pues sí Venga A ver Ahí tenemos otro Otra pluma Las voy a tirar O nos han tirado Vale Nos han tirado Ey Aquí también tenemos otra cosa Esto lo tenemos que enganchar Ahí arriba Es que es una movida Esto Vale Ahí está Lo enganchábamos O algo así Tenemos que conseguir subir Con el agua Y nos que historias A ver Voy a subir ahí Vamos a ver Eh Aquí hay al hijo Además Cabrillaos Vale Vamos a ver Esto se subía Vamos a ver Cómo era esto Que yo me acuerdo Y que no me acuerdo No empuja más No empuja más Es que no me acuerdo Muy bien Cómo era esto Había que llenar Eso de agua ¿No? O algo así Ah vale Mirad Aquí tengo la palanca Esta Que se tenía que llenar De agua Vale Vamos a ver Esto Tiramos aquí Ahí está Esto se conservaba Ahí está Vamos a ver Tenemos que hacer De contrapeso De peso Ahí está Pero me hacía falta Otra parte ¿Eh? Todavía Ahí está Vale Y yo creo que ya llegaba ¿No? Vale Perfecto Al final no es tan complicado Tienes que pensar un poquito Pero ya está Digo Así es que no era muy difícil Lo que pasa es que no me acordaba Como era Venga a ver que encontramos En la tumba Esta de aquí Sube Venga Lara Ese culito Súbelo Uy Es que hay aquí muchas cosas Sí, sí, sí Pequeño, sí Vale Mapa actualizado ¿No? Exactamente Para los tesoros Perfecto Vaya Me hace falta No me hace falta Vaya Sí, aquí tenemos Estas que tampoco me hace falta Venga A ver que habilidad adquiere Lara Es lo bueno de las tumbas Que adquiere habilidades Habilidades Perdón Un códice antiguo Parece un tratado Sobre la conexión Entre cuerpo y mente Sanadora ágil Venga la sería más rápido Al curarse Vale Las habilidades También las podéis adquirir Sin necesidad de tener Que hacer las tumbas ¿Eh? Lo habéis visto Cogiendo experiencia Nos dan habilidades Y con eso Con eso os lo dan Pero bueno Que si queréis hacer las tumbas Como yo acabo de hacer Pues nada Bueno chicos Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Hemos explorado un poquito la zona No ha sido gran cosa ¿Vale? Pero hemos explorado un poquito la zona Para que la veáis Os he dicho unas cuantas tumbas Y secretos que hay Pero que de momento No podemos hacer Y lo siguiente que tenemos que hacer Pues eso Nos queda cazar varios ciervos Para conseguir pieles Y reconstruir las torres esas De vigilancia Que nos ayudarán A defender el pueblo Pero todo eso Lo vamos a ver En el siguiente episodio Así que like Si os ha gustado este capítulo Comentáis todo lo que queráis Os suscribís al canal Si os apetece Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!